Decía que seguimos en este Futuro Sustentable 1320 en la República Argentina y digo en la República Argentina porque nos vamos a contactar con la provincia de Córdoba hablando del tema que nos preocupa a todos los argentinos, que es los incendios forestales que sufre gran parte del país y en gran parte la provincia de Córdoba. Por eso vamos a hablar con Gabriel Giacobone, licenciado en Biología, especializado en áreas protegidas y zoología y desde Córdoba nos puede contar cuál es la situación. Gabriel, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Gabriel, nos preocupa la situación de la provincia de Córdoba. Contanos en estos momentos cuáles son los focos más importantes. ¿Cómo está la situación? En este momento, por lo menos de lo que estuvimos viviendo, de los incendios fuertes que fueron en Capilla del Monte, San Esteban, Los Cocos y demás, ahora hay un solo foco relativamente activo que lo están controlando, que es, bueno, para los que conocen el lugar, Camino Viejo a San Marcos, una zona muy quebrada. Si bien es un poquito más húmeda, porque hay algún que otro arroyo, es bastante quebrada, con árboles grandes. Y luego hay, o sea, yo digo que es como tener 30 o 50 asadores que no pasa nada hasta que en algún momento pasa. Pero en general está bastante frío y, o sea, frío quiere decir está controlado. No está frío porque al contrario, hace mucho calor y hay bastante viento norte. Justamente hablando del clima y de la climatología en la zona, tenemos entendido que desde el domingo y hasta el martes habrá condiciones climáticas que pueden mantener en riesgo extremo los focos de incendios. Porque se esperan temperaturas altas y vientos intensos de hasta más de 80 kilómetros. Sí, sí, sí. Sí, las condiciones de temperatura, humedad y vientos son óptimas para arrancar cualquier, o sea, cualquier chispita puede acá ser catastrófico. Sí, sí, sí. Sí, y ante este tipo de incendios tan generalizado, uno nunca puede abarcar absolutamente todos los sectores y solamente es una lluvia relativamente copiosa la que puede mejorar las condiciones. Si no, no. Hablando de condiciones, por tu especialidad, Gabriel, ¿cómo ves la recuperación de estas áreas protegidas? Vos que sos licenciado en Biología, si nos podés contar si esa zona tiende a recuperarse rápidamente, como fue el caso de Corrientes hace un año atrás, o los incendios dejan bastante anegado todo el lugar para poderse recuperar rápidamente, ¿no? Las condiciones, a ver, yo quiero sacar un par de mitos. Uno que se viene escuchando es esto de temporada de incendios, hay temporada de incendios. No, no hay temporada de incendios. Están dadas las condiciones como para que generalmente nosotros, los humanos, provoquemos esos incendios. Entonces, eso quería sacarlo. Y luego, respecto a la degradación, ecosistema o pérdida de biodiversidad, sí, sí es así, pero también la resiliencia del ambiente es buena. O sea, el ecosistema se recupera. Hay que ayudarlo, pero se recupera. Ahora, lo que hay que hacer es entender cuál es el ecosistema que tenemos acá. Hay un concepto que a mí me encanta, que es relativamente nuevo, que es soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, uno tiene que conocer el medio para saber cómo puede ayudarlo, o por lo menos no degradarlo más. Nosotros estamos en la central árida, o sea, estamos en el espinal, lo que sería el Chaco, formoseño de Chaco, sigue por el centro de la República Argentina, llega hasta Córdoba y hasta el sur de Córdoba. Entonces, vamos a tener maderas duras, de quebrachos, algarrobos, algún que trotala, espinillos, de crecimiento muy lento, muy lerdo, y luego adaptadas a procesos de sequía extremos. O sea, acá no puede vivir cualquier cosa, salvo que esté relativamente cerca de algún arroyo o alguna vertiente baja. Entonces, en este medio, el medio está adaptado a ese tipo de condiciones y también está adaptado a recuperarse, porque cuando empieza a llover, se recupera y vamos a darnos cuenta, sí, por ahí los árboles grandes, los vamos a ver secos y va a empezar a crecer, no sé, pastos y plantas anuales o bianuales o arbustivas, van a empezar a crecer y van a... muchas personas, después del 2020, que fue el groto, gran incendio, decían, ah, pero no está tan mal. Claro, porque pasaron tres, cuatro años y se ve bastante bien. O sea, si dejamos el bosque... ...seguir atacando o no pensar que ya se degradó, ya está, no podemos hacer nada, ahora habría que usarlo para otra cosa, o no sé, he escuchado cosas estúpidas como plantar pinos o plantar otro tipo de árboles, o regarlos... Claro, exactamente. O sea, soluciones basadas en la naturaleza es, ¿quieren hacer algo por el ambiente? Primero, no le sigamos metiendo ni fuego ni nada por el estilo. Y después, bueno, plantemos nativas. Empecemos a hacer una... esa plantación de nativas, empezar a llevar semillas o incluso los árboles quemados, no sacarlos. Está bien, pueden llegar a ser un foco de... no un foco, sino material para que se prenda nuevamente. Pero también eso funciona de perchas para animales, aves, aves básicamente. Entonces, esas perchas van a hacer que las aves defequen y empiezan nuevamente, en lo que no se ha degradado, empiezan a resembrar material en esos lugares más degradados. Entonces, todo empieza a surgir. No hay que sacar los árboles, no hay que... no hay que hacer absolutamente nada. Dejarlo que el monte se mantenga o, bueno, ponerse a plantar nativas, pero con cierto conocimiento. Nativas propias de acá, no de Argentina. Nativas de cada región. Gabriel, por eso, entonces, hay que empezar por el principio, siempre dicen, ¿no? Por eso nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaban que hay que empezar por el principio. Y el principio, vos creo que lo dijiste, es la prevención y sacar ese mito de que estamos en temporada, ¿no? Exactamente. Sí, 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 es así. Porque esto de, no sé, palabras como el cambio climático, no sé, desastres ecológicos, eso son muy amarillistas y, en realidad, los ambientes van mutando. O sea, naturalmente van mutando. De hecho, gracias a la mutación o a la evolución de los ambientes, nosotros estamos acá. Si no, seguirían estando los dinosaurios. Entonces, desde ese concepto de que nada es estático, sino que es dinámico, nosotros podemos como compatibilizar más con el ambiente. Entonces, y se va a mover, y va a haber algún que otro fuego, puede llegar a haber algún que otra, no sé, por ahí de repente empezamos a tener más lluvias, dos, tres años. No es que cambió el clima, no. Fue más lluvioso. Y por ahí sequías, que también puede llegar a pasar, tres, cuatro años. Sequías fuertes. Bueno, lo que tenemos que hacer, básicamente, es no pensar que este tiempo en el que estamos nosotros acá, que es muy corto, vamos a poner el ambiente. No, al ambiente hay que dejarlo, mantenerlo, respetarlo. Tenemos árboles de doscientos años. Pero sí podemos prevenir. Exactamente. Y en las etapas de prevención, a tu criterio, ¿cuáles serían las que tendrían que realizar municipios, gobiernos provinciales y nacionales? A ver, luego del 2020, en donde las ciudades se vieron, todos nos vimos metidos dentro de las ciudades, yo también, y dentro de nuestras casas, se dio una diáspora a todos lados y generalmente a lugares en donde había más naturaleza. Entonces, yo, por ejemplo, me vine a vivir, bueno, yo me fui a México, pero luego me vine a vivir acá, a Córdoba. Muchos se fueron o al sur, o al norte, teniendo esa otra dinámica del home office o trabajar desde otro lugar. Ahora, ¿qué sucede? Por un lado, la gente que vive en las ciudades, más grandes o más chicas, se llevan las ciudades encima. Entonces, van al monte o van a la naturaleza y acá te tenés que acostumbrar a trabajar en el monte, a vivir en el monte. Esa es una. O sea, no quieras poner luces por todos lados, no quieras arrasar todo para poner rosas después y malvón pensamiento. No. Respetá dónde estás. Eso por un lado. Los recursos que tenés, ¿no? Cuáles son los climas y trabajar más en contacto con esa naturaleza que por algo vos te fuiste de la ciudad. En la ciudad tenemos todo. Aprendamos cualquier botoncito, tenés todo. Agua, luz, el chino, el supermercado, todo. Entonces, por un lado, empezar a entender eso. Luego, desde el municipio, desde el gobierno, sí avanzar en lo que es educación ambiental y también en la dinámica de hablar sobre el territorio, ¿no? Se lotean. Hay lotes, ¿no? Se lotean algún campo. Y te hacen lotes de mil metros cuadrados. Tienen una casita al lado de la otra. Entonces, ¿cómo haces en un área, no te digo que es protegida, pero es un área natural? Metes una casa de mil metros cuadrados. Sí, para la ciudad es un montón, pero acá no. Entonces tenés tu casa y haces todas tus cosas. Si tuvieras, no sé, seis mil metros cuadrados o media hectárea y vos podés hacer un cortafuegos alrededor de tu casa y después dejar parte del monte y trabajás y dejas parte de la naturaleza. Entonces, desde ese lado yo creo que la municipalidad... Perdón que te interrumpa, ahí tocaste un tema. Vos hablaste de cortafuegos. Cualquier persona que vive en la ciudad, que se va al monte, no entiende ni cómo armar un cortafuegos, por ejemplo. Esa es una también de las enseñanzas para la prevención, ¿o no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 total. Sí, incluso los materiales que tenés o al costado o dentro de tu casa, ¿no? Porque dicen, ay, se me va, no sé, mi casa. Y bueno, si tu casa la hiciste de madera y tenés pasto... No, no te digo andar tirando todos los árboles que tenés alrededor, pero tenés pasto a los costados y es muy posible que se queme tu casa, pero ni siquiera te estoy hablando de un incendio como los que pasó. O sea, prendiste una llamita, quisiste hacer un asado afuera y se te fue para tu casa. Entonces, empezar a prever eso. Hay mucha conciencia de parte de brigadistas, de parte de gente que viene trabajando en este tipo de lugares. Entonces te dan tips, ¿no? ¿Qué es un cortafuego? ¿Cómo se gestiona? ¿Cuándo hacer un asado afuera y cuándo no? ¿Dónde o cómo hacer el lugar para hacer el asado? ¿No? No en cualquier lugar. O sea... Muchas cosas se pueden aprender, pero también va del lado de la... Sí. Gabriel te decía, digamos la versión de que estamos hablando de esto, porque parece un tema tan pago, pero es el inicio de la mayoría de los fuegos forestales. Exactamente. Sí. Parece pago, pero... Suena pago. Pero es mucho más común. Es un asado para hacer un asado en mi casa o en un campo o en un camping, pero la mayoría aparece de esta manera. Después podemos hablar de los intencionales y de los fuegos para el manejo de los suelos. Pero la gran parte de la ignorancia o la no prevención parte de acá, ¿no? Sí. Y eso es lo que vos decís, Pablo. Parece una pavada. ¿Cómo un biólogo o, no sé, especialista o un periodista, como vos van a estar hablando? Es que es necesario. Es necesario. Hiciste un fuego. ¿No te diste cuenta que al lado tenía pastos secos y empezó a irse y ni siquiera tenés, no sé, un chicote o una manta o agua? Yo cuando hago algún asado o algún fuego, siempre tengo un balde de agua al lado mío. Siempre. Y eso que tengo todo peladito en el lugar de ese. Y ando viendo dónde están los vientos y demás. Claro, pero vos ya tenés tu precaución porque vos lo sabés. Y ahí está la otra pregunta. Es, al que viaja, al turista, o al que desconoce, si hay información para estas determinadas situaciones, si hay prevención. Porque lo que uno ve desde la parte periodística, que la prevención no se realiza y no se comunica, porque total creen que es muy poco lo que se puede bajar a nivel índice de manejo del fuego. Sí, o sea, acá en Córdoba estamos tan matados a palos que constantemente vas a ver carteles, 0800 fuego, o sea, si ves alguna columna, llamá, bomberos, brigadistas, o sea, se tiene conocimiento. Y después salen, en las épocas secas, salen, o en las épocas de mucho turismo, notas como diciendo, no sé, spot, ¿no? Y sale. Yo creo que esa parte está bastante hablada, pero bueno, es necesario más, parece, no sé. Parece que es necesario más. Y ahí salto otra etapa y digo, salimos de la prevención y nos vamos al equipamiento, a la capacitación. Vos dijiste que ahí en Córdoba están, desgraciadamente, acostumbrados a estos ciclos donde los fuegos aparecen y la provincia sufre bastante. Hay equipamiento, hay capacitación de brigadistas. Vos creés que es... No creo que alcance, porque si no, no estaríamos en esta situación, pero que va en camino a ser lo adecuado. Sí hay capacitación de los bomberos. Quizás no sean muchos, pero son muy buenos y saben mucho. Luego del 2020, ya desde antes, pero luego del 2020 se han creado otras brigadas ambientales en donde arrancaron con los fuegos, la prevención del fuego o las alertas tempranas, junto con vecinos y junto con los bomberos, porque no es simplemente la emoción. No, no, no. Y están capacitados. Y luego fueron hacia... O sea, se están extendiendo hacia otros temas ambientales que también son muy importantes. El patrimonio cultural, no sé, arqueología y demás. Hay. Pero, de hecho, por eso yo te digo, se habla mucho de la época de incendios, porque vos vas por la ruta, la ruta 38, por ejemplo, y en estos momentos, o sea, no en este momento, antes de estos incendios fuertes, vos ves, no sé, mil, tres mil metros quemados al costado de la ruta. Y seguís, no sé, seis kilómetros más, otros tres mil o capaz que cien metros cuadrados. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Todos al lado de la ruta? ¿Qué pasó? ¿Entendés? O sea, y esos constantemente se están apagando, se están apagando, se están previendo. Este fue de otra magnitud. O sea, a mí me contaba gente de San Esteban y Los Cocos, me decía, yo jamás, he visto muchos incendios, jamás vi algo parecido. Jamás vi algo parecido a esto. O sea, el fuego arrancaba y de repente se armaba como una especie de estrella y salían cinco fuegos para todos lados y no lo podíamos atajar. Ahora, ¿qué sucede? La provincia tiene las condiciones, sí. Sabe, sí. O sea, no quiero entrar en política, pero es inevitable. Los fuegos empiezan a disminuir y se empiezan a controlar ya desde otro punto de vista cuando la provincia dice no puedo con esto, Nación, mándenme, no sé, hidrantes o apoyo. Sí, sí, que es lo que indica el protocolo para que la gente entienda. Primero, la provincia se hace cargo del fuego, se hace cargo de la situación, lo informa y si la provincia requiere ayuda del gobierno nacional que es a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ahí concurre Nación con los hidrantes o con brigadistas o con equipamiento, ¿no? Exactamente, así es. Y bueno, como primero se dio en lugares con mucha... urbanizados, por así decirlo, o semi-urbanizados, pero luego se dio en el monte como que no se veía tanto y lo único que lo veíamos eran, o sea, bueno, no me quiero poner con el lado de brigadista, pero los vecinos, los que estaban ahí, los que incluso se les quemaron casas o perdieron animales y demás, y ahí empezó a haber un pedido del lado de... que se genere una alerta, una alerta nacional, o sea, una emergencia ya, y yo creo que si esa toma de decisión, que no entiendo por qué se alargó, pero bueno, el gobernador y los del municipio tendrán sus razones, yo creo que en lugar de la cantidad de hectáreas que se perdieron, se podrían haber perdido 20.000. Bueno, acá en la discusión están hablando de 45. A ver, está muy bueno entrar en esto. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, muchos fuegos a veces no son declarados. No son declarados porque hay... vos lo sabés mejor que nadie, situaciones de manejo de suelos, situaciones, como vos dijiste, políticas, medios que también interfieren dentro de cada provincia. Entonces, ahí empieza a haber un manejo, como bien lo definiste vos, político. Pero acá la situación, y para ir cerrando, contame vos desde el lado del vecino, ¿qué sufrieron y qué sensación tuvieron al tener esta emergencia, esta necesidad tan cerca? Lamentablemente, muchos están acostumbrados, pero ha habido pérdida de casas, no tantas, o sea, como podría haber sido, pero han habido pérdida de casas. El vecino, los vecinos, se han podido organizar bastante bien, pero después, no sé, animales, animales que ahora están quién sabe dónde, si no se murieron, ¿no? Alambrados, o sea, alambrar en el medio de la montaña es terrible, entonces se te corta un alambrado y los animales, por supuesto, gracias a Dios, salen corriendo para algún lugar y perdiste, perdiste todo eso. o... ¿Quiere decir que en una palabra se sintieron desprotegidos? Sí, 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 o sea, ves el fuego de, no sé, 20 metros sonando a 50 metros de tu casa o cercano a donde tengas colmenas o... Este es un lugar productivo de mucho miel y todo eso arrasado, o sea, no, primero es la vida, luego es la casa y luego el resto y... y bueno, o sea, es terrible, Ante esta situación de desprotección y ante esta situación de desesperación, porque me imagino, a mí no se me ocurre porque estoy en la ciudad, pero si tengo el fuego a 20 metros de mi casa, entendiendo que lo único que tengo, desesperación seguro tengo. ¿Cómo respondieron desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional? Yo sé que se está haciendo un relevamiento, ya se venía haciendo un relevamiento, pero ahora se está haciendo un relevamiento más exhaustivo de productores y personas que han perdido sus casas también y se se están definiendo fondos, o sea, son bastante, bueno, no sé, ahora qué sé yo, hablar de 15 mil millones no sé si es mucho o poco, pero bueno, se están poniendo fondos de la provincia para eso, o sea, tenés que ir, decir, aplicar, mostrar tus fotos, tus papeles, que son tuyos, ¿no?, por supuesto, y se están derivando fondos para eso, o sea, sé que están en ese momento. ¿Esos fondos son los que entrarían de, digamos, que saldrían del famoso Fondo Permanente para Atención de Desastres que elevó la provincia de Córdoba? Claro, entiendo que sí, o sea, no sé bien si ese es el título, pero sí. Pero para dar las informaciones que hoy se estaría relevando, se estaría inventariando la situación para que cada uno después pueda ir a reclamar o pueda mostrar en qué situación de desastre está de acuerdo a lo que le haya tocado, ¿no? Sí, sí, se hace una mensura, un conteo de dinero y bueno, luego habrá que ver cómo se gestionan esos fondos, pero sí, yo sé que sí, y lo que te decía, y luego, tenés lo que sería el pueblo argentino, donación, la verdad que desde ese lado nosotros hay que sacarnos el sombrero, somos muy solidarios desde ese lugar, durante el momento del fuego, posterior ahora con guardia de cenizas y aún después siempre tenés gente que está, o te presta la casa o te da, no sé, empieza a decir, mira, toma palos, te dono, no sé, postes, te dono alambre, eso también, pero sé que la provincia está haciendo el relevamiento y se está aplicando para tener ese tipo de fondos ante el desastre. Gabriel, muchísimas gracias por el contacto y que dentro de todo lo que pase que sea leve, abrazo grande. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Y era Gabriel Giacobone, licenciado en biología, especializado en áreas protegidas y zoología, que es cordobés, vive en la zona y nos contaba la situación.